Un proceso de seducción que ya explicamos en el primer programa del domingo pasado, incomparable, que no has conocido, fuera de todo lo común y fuera de toda tu experiencia con otras posibles parejas anteriores que hayas tenido. Lo que hace único y genuino el amor cero es una experiencia que sobrepasa todo lo imaginable. Eso hace decir a las personas que han pasado por aquí, por la consulta, que han pasado por el canal, que nos cuentan sus experiencias, que nos escriben para trasladarnos por si vale, por si sirve de ayuda, su relato técnico y, por supuesto, a veces profuso y prolijo en detalles inimaginables, es que esa experiencia no se parece a nada que hayan vivido anteriormente. Y no se parece a nada porque han conocido algo que llamamos la violación del alma. Así como los violadores que violan a las víctimas, ultrajan su cuerpo, pasan por encima de su voluntad, hacen toda una suerte de daños psicológicos y, por supuesto, emocionales a sus víctimas, en el caso del amor cero los psicópatas utilizan un hackeo mental y emocional que hace que la persona no solamente queda defraudada, confusa, frustrada o dañada, como podría quedar en una ruptura, en una mala separación, en un mal divorcio, sino que se encuentra ante una experiencia superior a todo. Esa experiencia es la que intentamos trasladaros en el día de hoy, en este directo, 22 horas, 14 minutos, en riguroso directo desde España. Y hoy voy a referirme a aspectos que están descritos, por supuesto, en mi libro Amor Cero, que hemos explicado ya en este canal. Tenéis información abundante, más de 1.700 vídeos gratuitamente puestos a vuestra disposición en los últimos 16 años que ya tiene este canal, verdadero anunciador temprano de estas relaciones absolutamente tóxicas. La experiencia de la violación del alma hace que a la persona le resulte muy difícil comunicar lo que ha vivido y si lo comunica tiene siempre la sensación de no estar dando toda la explicación, la esencia de la explicación y sobre todo lo peor, tiene la sensación de que el que está al otro lado escuchando su relato no puede de ninguna manera hacerse cargo de éste, no puede ni siquiera imaginar hasta dónde llega la profundidad del daño emocional. Como depredadores humanos que son, los psicópatas ocultan su verdadera identidad, crean de manera ficticia una máscara, una personalidad falsa, que construyen, ya lo sabéis, a base de escanear los deseos, los anhelos, las heridas, el pasado traumático de la que se va a convertir en su víctima con el fin de poderla dominar, seducir, enganchar y finalmente controlar a voluntad. Por eso salir de una relación de amor cero no es tan fácil, no es decirlo y ya está, no es pensar que se está ante un mal de amores, ante una decepción amorosa y que como las demás decepciones amorosas o males de amores anteriores, éstos remitirán con el paso del tiempo. Este pensamiento equivocado de las víctimas convierte a muchas de ellas en víctimas con un daño cronificado que llevan arrastrando desde hace años y que obviamente no pueden zafar de él porque salir del daño que explicaremos el próximo domingo, el trastorno por estrés postraumático, verdadera herida invisible pero real del amor cero, no es cuestión de que pase el tiempo, no es cuestión de dejarlo que cicatrice, no es cuestión de que el tiempo lo cura todo como algunos ingenuamente creen. Hace falta, lo veremos el próximo domingo, aplicar herramientas directas, tecnologías adecuadas, imprescindibles porque tal y como veremos el próximo domingo, el trastorno de estrés postraumático no remite con el paso del tiempo. No es como otras afecciones, males, trastornos o daños psicológicos que pueden remitir espontáneamente y que suelen a veces remitir espontáneamente. Lamentablemente no es el caso del trastorno de estrés postraumático pero esto lo veremos, os remito el próximo domingo a estas mismas horas que tendremos la tercera parte de esta trilogía dedicada al amor cero y las señales, las grandes señales que anuncian, que hablan de que quizás estés en esa situación. La violación del alma es de este proceso por el cual las víctimas recaen una y otra vez en el mismo depredador. El promedio de veces que las víctimas recaen con sus abusadores psicopáticos es tremendo. No hay nada parecido. El amor cero no tiene parangón en cuanto a la probabilidad de recaer una y otra vez en la misma relación tóxica. Esto hace que las víctimas crean, pasado un determinado número de veces en el que han caído o recaído con el mismo personaje una y otra vez en sus mentiras, en sus trampas, en sus versos, en sus cuentos, en sus chamullos, creen que hay algo deficitario en su intelecto, en el de la víctima, creen que están fallando, creen que son las culpables o las responsables, ellas las víctimas del proceso victimario, tal y como les cuentan tantas personas a su alrededor. Y obviamente esto sigue siendo una mentira. Una mentira debido al escaso conocimiento todavía hoy por muchos de los que deberían ser parte de la solución y que en lugar de ayudar a descargar de culpabilidad a la víctima le añaden un fardo pesadísimo con su propia versión falsa de la responsabilidad, culpabilidad, complementariedad o cualquier otra variación sobre el mismo tema que es siempre ese mismo tema. Las víctimas algo son, algo tienen para haber merecido o para ser responsables del mal que se ha abatido sobre ellas. Tal cosa lo sabéis ya, los suscriptores y miembros del canal son variaciones del error básico de atribución que hace que las víctimas de este mundo, todas ellas, no solamente las del amor cero, sean percibidas sistemáticamente como merecedoras del mal que están sufriendo debido a presuntos o supuestos rasgos o características o formas de ser o errores que han cometido y que por tanto, aquí viene la clave del error y de la falsedad, de alguna manera son merecedoras de su propio destino a la hora de ser depredadas. La relación con los psicópatas conlleva, debido a las grandes habilidades de manipulación de estos, un doble vínculo que saben crear estupendamente. El doble vínculo psicopático es de lo que vamos a hablar hoy y es importantísimo que presteis atención debido a que ese doble vínculo explica fenómenos extraños, aparentemente extraños, que no son tan extraños cuando los explicamos desde la perspectiva de la psicología científica y sobre todo de la psicología de la víctima que es de la que hablamos en este canal. La víctima mantiene a la vez dos creencias absolutamente contrapuestas, inducidas por el proceso de manipulación y sobre todo por la máscara que el psicópata pergeña crea, fabrica y que se coloca hábilmente, estratégicamente al principio para hacer creer a la víctima que es quien no es. Esa máscara que revela la verdadera naturaleza camaleónica, la verdadera naturaleza mendaz, falsa, que se oculta detrás de ese aspecto aparentemente ideal, maravilloso, estupendo, con el que engañan a todo el mundo alrededor, incluida por supuesto a la propia víctima, esa máscara es la que genera este doble vínculo psicopático. Por un lado, crees que esa persona te quiere, por otro lado, sabes perfectamente que es mentirosa, manipuladora, aprovechada, oportunista, cruel, implacable. En definitiva, esas dos percepciones coexisten simultáneamente en tu mente e inducen a que tu mente genere un mecanismo terrible que confunde a la víctima y que se denomina disonancia cognitiva. Ya hemos explicado cómo esta disonancia cognitiva explica el por qué es tan difícil zafar de ese yugo y por qué liberarse de ese doble vínculo psicopático lleva un cierto tiempo, es necesario utilizar estrategias y herramientas especializadas, tecnológicamente especializadas, en sacar a la víctima de este marasmo, de esta ciénaga, de este pantano lodazal, en el que no puede dar un paso debido a estas dos fuerzas que son contrapuestas, porque no olvidéis pensar, creer, querer creer que tu psicópata te ama, te quiere, te lleva en una dirección de aproximación al psicópata. Saber que en el día a día, en tu rutina, en tu relación con él o con ella, lo único que obtienes es sinsabores, amargura, traición, sentimiento de daño, vergüenza, culpa, preocupaciones de todo tipo, te lleva a un vector completamente diferente, te lleva a encaminarte a la salida de la relación, a huir, a zafar, a intentar preservarte del daño que te procura la presencia de ese personaje. Esas dos fuerzas contrapuestas generan la mayoría de la confusión que experimentas y que tiene una serie de aspectos que hemos recabado entre las víctimas. Y es como tu alegría por ese amor que habías encontrado y que creías era el amor de tu vida, se ha ido convirtiendo paulatinamente en una experiencia de temor, de preocupación. Sientes que nunca estás tranquilo. Sientes que en ocasiones te ofrecen amor, atención, dedicación, y en otras te tratan con una pasmosa frialdad, crueldad, indiferencia, y te preguntas qué es lo que has hecho mal, cuál ha sido el error para que de repente te hayas convertido el enemigo y se hayan desarrollado de esa manera en ti esos sentimientos de culpa. Tu felicidad y consuelo iniciales por esa relación que, gracias al bombardeo amoroso, habías pensado era definitiva para siempre, dan paso a una ansiedad, una tristeza, una desesperanza, esa mala noche en la mala posada de la que hablamos en este canal. Sientes que tu relación inicial perfecta con ese alma gemela que creías haber descubierto, se ha convertido en algo complicado, pero ignoras por qué. No sabes qué estaba pasando. Y por eso siempre estás pensando en lo mismo. Siempre estás pensando en tu relación, dándole vueltas a lo mismo, de un modo casi obsesivo, compulsivo. Nunca sabes en qué punto te encuentras en esa relación y te encuentras en un constante estado de incertidumbre a la hora de pensar en tu futuro con esa persona. Te sientes confundido respecto a esa relación y al analizar qué es lo que va mal, encuentras que no hay respuestas concretas, que al otro lado hay alguien cabreado, frustrado, mendaz, torvo, que oculta información o que te miente y que al mismo tiempo niega su responsabilidad por todo ello. Has llegado al punto que sientes que hagas lo que hagas no puedes obtener un buen resultado y que todo está mal. No puedes ni hacerle feliz a esa persona ni hacerte feliz a ti mismo. Y aunque te sientes frustrado, enfadado, cabreado hacia tu pareja, no puedes permitirte expresar esos sentimientos porque sientes que si lo haces va a ser mucho peor. De tal manera tu resentimiento se acumula y es eso, un resentimiento, un sentimiento que vuelve, vuelve, una y otra vez sin terminar de consumirse. A partir de un determinado momento tu relación que denominamos amor cero hace que te sientas inválido, inadecuado, no merecedor de una relación y sientes, y esa es la clave para terminar de dar el diagnóstico, que tu vida y tus emociones ahora están controladas a distancia por las palabras, las actitudes, la triangulación, las mentiras, el fraude que está al otro lado y que percibes en tu pareja. Aun con todo ello, con esta experiencia terrible, la víctima no es capaz de identificar ni de diagnosticar a tiempo lo que le está ocurriendo. Se debate en perpetuas dudas, no sabe a qué atenerse. Su capacidad de percepción y de discernimiento de lo real en cuanto real ha sido hackeada por este doble vínculo, por esa estrategia de cal y de arena de a veces ofrecer muy pocas veces algo bueno, ideal, fantástico y la mayoría de las veces ya a partir del momento en que se le cae la máscara ofrecer nada más que frialdad, indiferencia, maltrato verbal, maltrato psicológico, triangulación, todo aquello que ya conocéis porque hemos descrito abundantemente cuáles son las armas habituales de los psicópatas integrados, los narcisistas y de las otras malas hierbas de las que hablamos aquí. 22 horas 28 minutos. Seguimos contando ese segundo grupo de señales de este segundo de tres programas que estamos dedicando estos tres domingos vamos por el segundo si estáis contentos si os gusta si pensáis que esto le puede ayudar a alguien no os olvidéis de darle al like de suscribiros si no lo estáis y de enviar este vídeo a aquellos que sabéis o imagináis puede salvarles a tiempo de una relación que los está destruyendo. No confiéis mucho en ello porque no hay nada más vano más futil que esperar que una persona que está embarcada en este proceso salga tan fácilmente de él. El por qué le es tan difícil lo estamos explicando en esta noche. ¿Quién es tu psicópata? Es doctor Jekyll, Mr. Hyde, es bueno, es malo, a veces se porta bien, parece un verdadero amor, a veces es un verdadero demonio. Doctor, doctor, ¿no será que tiene una doble personalidad? ¿No será que padece un trastorno de los que denominamos los psicólogos disociativo donde diferentes personalidades se suceden en un esquema de alters que toman el control ejecutivo de la conducta y se portan de tal o cual manera debido a sus diferentes formas de ver la vida, de entender la relación, es decir, un verdadero ente o entidad que subyace detrás de la entidad habitual. Esa hipótesis que muchos manejan y no es una hipótesis extraña, esta realidad existe en la psicología clínica, la encontramos habitualmente en personas altamente traumatizadas que se vieron forzadas a consultar los vídeos relacionados de este canal sobre el trastorno disociativo. se vieron obligadas para sobrevivir a traumas inconmensurables, generalmente traumas previos a los 7-8 años de edad, a generar una forma de sobrevivir a base de fragmentar o de pasar diferentes contenidos, información del trauma a receptáculos, repositorios diferentes fragmentándose de alguna manera la personalidad en múltiples que cada una de ellas albergan un cierto recuerdo del trauma. El trastorno disociativo, lo que antiguamente se llamaba la personalidad múltiple o la doble personalidad, son efectos del trauma que generalmente son mal comprendidos y aún peor tratados por los profesionales que o bien no tienen conocimiento o bien no tienen experiencia o bien ambas cosas y directamente se limitan a administrar la camisa de fuerza química a base de sepultar estas realidades psíquicas detrás de una potente de un potente barrido químico que anula prácticamente toda la personalidad a base de controlar sí su comportamiento externo pero también a base de no resolver definitivamente el problema. no estamos ante un trastorno disociativo no estamos ante una personalidad múltiple estamos ante una única personalidad que tiene como característica nuclear la posibilidad la facultad de crearse dotarse de todas aquellas máscaras necesarias para aparecer ante los demás como sea menester en base a objetivos ocultos agendas verdaderamente encubiertas que tienen que manejan y que no son reveladas nunca a las víctimas ni al mundo ¿cuál es el verdadero ser? la verdadera entidad que se oculta detrás es la personalidad psicopática que puede haber sido innata o bien puede haberse generado de forma sobrevenida tal y como también hemos explicado ya muchas veces en mis libros y en este canal pero que es una única personalidad o una única entidad con una capacidad tan asombrosa tan pasmosa de colocarse la máscara que sea necesario que la persona que está delante sencilla y llanamente no puede creer que sea así que un ser humano pueda ser tan malo tan astuto tan avieso tan oportunista como para tener la descarada hipocresía de aparentar ser lo que no es de mentir flagrantemente tranquilamente desorejadamente sin pestañear sin que se le mueva un pelito de su peinado sin que le tremole nada internamente y por supuesto sin que sienta el más mínimo rubor ni la más mínima culpabilidad lo que crea y remata definitivamente el trauma de traición de la víctima es esa experiencia de no poder creer no poder digerir no poder asimilar que es lo que hay detrás esa doble personalidad que muchos creéis tiene vuestra pareja psicópata o narcisista no es tal estáis viendo periódicamente la máscara de turno y también a partir de un determinado momento cuando ya se aburren cuando ya se cansan cuando ya no se interesan más por hacer ningún esfuerzo para mantener la farsa o la ficción y se les cae esta máscara con horror percibís quien está detrás cuál es el verdadero personaje o la verdadera personalidad que hay detrás de la máscara ahora a partir de ese momento que los especialistas denominamos la fase de descarte la fase en la que empiezas a experimentar con horror los efectos de quien es en verdad detrás de lo que había sido una ficción pasajera una máscara puntual que se colocó para seducirte enamorarte o engañarte ahora estás viendo que la persona que creías te amaba y compartía tu vida contigo aquella alma gemela es un monumental fraude es un personaje por supuesto de ficción y detrás detrás encuentras al verdadero ser a la verdadera personalidad que sabes es lo permanente es lo esencial y hasta donde llega nuestro conocimiento es irreversible no hay vuelta atrás ni regreso de esa condición al menos hasta el momento en el que estoy hablando pero sabiendo todo esto sientes que la quieres que la amas que la necesitas que la añoras que la extrañas que no puedes vivir sin esa persona la razón estriba en que en realidad tu cerebro ha sido hackeado esa doble personalidad que tú atribuías a lo que veías te está llevando a una experiencia de no saber con qué quedarte de no saber qué hacer realmente de no saber qué querer o qué poder creer eso queda reforzado por la capacidad siempre formidable de tu psicópata de manipularlo todo de enredarlo todo de confundirlo todo de arrojar tinta como el calamar para emborronarlo todo en conversaciones discusiones en los que terminas preguntándote cómo es posible que una vez más te la haya podido jugar si hayas salido del tema y el tema de la conversación haya terminado siendo tú tu culpabilidad tu merecimiento tus errores tus defectos tus vicios y por supuesto tu carácter inadecuado el comportamiento de un psicópata es lo que califica la esencia de él y entre ese comportamiento no solamente hay crueldad mentiras triangulación también hay estrategias de distracción lo que yo denomino armas de distracción masiva que le llevan a confundir a todo el mundo cuando lo quiere hacer que le llevan a cambiar de tema a desviar la atención a proyectar sobre las víctimas la responsabilidad que solo pertenece al psicópata en definitiva este personaje tan peligroso tan astuto tan oportunista que tú en el fondo sabes que existe aún así tienes dudas no sabes a qué atenerte te mantienes en la confusión en la dubitación en la disonancia cognitiva y por tanto en la parálisis que te lleva a mantenerte en un estado en el que no haces sino avanzar en un sufrimiento formidable ¿cómo hacen los psicópatas para violar tu alma? hay cuatro palancas psicológicas que utilizan los psicópatas y en general todos los manipuladores pero entre todos los manipuladores los psicópatas son verdaderamente los maestros los extensos maestros que podrían dar clases a los demás no porque lo hayan aprendido en ninguna escuela de psicópatas sino porque su falta de emoción su aburrimiento interno sus estrategias aplicadas e implementadas a lo largo de años y años de experiencia les ha permitido refinar un conocimiento y una experiencia en la que terminan siendo excelentes excelsos podríamos decir el primer mecanismo que utilizan es el reforzamiento masivo y la inundación los psicólogos sabemos que analizando las conductas psicopáticas al inicio de una relación de pareja estos se esfuerzan por bombardear de amor con una trampa aparentemente sincera y bien intencionada que consiste en prestar atención regalos una aplicación absoluta 100% del tiempo a su futura víctima que de esa manera se siente consolada querida calmada de sus sufrimientos acompañada y por fin registrada por alguien que se dedica en cuerpo y alma a ella la segunda estrategia es la proyección y la identificación el psicópata mediante los mecanismos de seducción que vimos la semana pasada repasar el vídeo del domingo anterior utilizan una trampa para miméticamente presentarse exactamente como la persona que tú eres lo consiguen a base de una formidable capacidad de mimetización o una capacidad camaleónica que es proverbial en ellos es la de leer a sus víctimas copiar sus características y colocárselas como una verdadera personalidad como si fueran de verdad exactamente eso que han copiado de ti y por eso tú al mirarlos al contemplar su comportamiento sus actitudes sus movimientos su filosofía sus preferencias te encuentras que son tan exactamente iguales a las tuyas que no puede sino tratarse de por fin tu alma gemela que ha llegado a la tierra tu media naranja tu otra mitad esa persona que es tan idéntica a ti tan improbable que entre 9.000 millones de habitantes haya alguien igual que tú que deberías sospechar si esa improbabilidad no oculta un proceso terrible oculto de manipulación del que has sido víctima recuerdo la psicología reconoce la existencia de almas gemelas solamente que las denominamos psicópatas si tu alma gemela ha llegado a tu vida probabilidades hay de que sea un o una psicópata la tercera herramienta terrible de los psicópatas es la demolición controlada de tus sistemas de seguridad y confianza el hackeo de tus emociones y de tu cerebro se produce mediante una estrategia de invasión que se basa en la seducción se basa en la destrucción o demolición de tus defensas naturales a base de hacerte creer que no las necesitas a base de hacerte creer que estás con otra persona igual que tú que estás con una persona tan idéntica en la que puedes confiar en la que puedes depositar tu tranquilidad y en la que finalmente tu sistema de apego se va a colocar de tal manera que en esa destrucción de tus barreras defensivas en esa confianza que le vas a prestar el psicópata la psicópata utiliza la forma de sacarte información que luego va a utilizar para manejarte mejor para culpabilizarte para avergonzarte para monitorizarte y por supuesto para lo que es el fin último de su agenda encubierta extraer toda la energía posible de ti la última palanca que utilizan en esta violación del alma es la benevolencia o crédito de intención simulado sería muy fácil zafar de un psicópata si este se produce constantemente de un modo cruel terrible ofensivo maltratador aunque ya sabemos que el maltrato verbal físico y psicológico tiene pocas probabilidades de producir la salida de las víctimas debido al mecanismo de apego al perpetrador que también vamos a comentar pero que en este caso además los psicópatas se basan no ya en el apego al perpetrador sino en utilizar un reforzamiento intermitente por el que la vinculación afectiva y el aprovechamiento se obtiene a base de administrar dosis homeopáticas cada vez más pequeñas de benevolencia sinergia crédito de intención que le dan un lapso de respiro un periodo de recuperación a la víctima y que le hace dudar de su percepción hasta ahora ya absolutamente clara y preclara de que se encontraba con una relación tóxica una relación de amor cero con un psicópata integrado esas cuatro estrategias producen el hackeo de tu mente la violación de tu alma mantienen a la víctima en un estado de incertidumbre y crean y esto es muy importante un estado de inhibición transmarginal en tu cerebro el estado de inhibición transmarginal es algo que ya fue identificado por los psicólogos soviéticos en la etapa de Paulov y se produce en animales superiores una vez que estos son sometidos a una estrategia de desgaste agotamiento mental generalmente a base de administrar una serie de castigos recurrentes el estado de inhibición transmarginal en tu cerebro explica que tu percepción no funcione correctamente y que en lugar de zafar buscar ayuda salir corriendo contener la conducta o defenderte de ella llegues a un estado de pasividad de baja resistencia para que lo entiendas bien y utilizando un término que puedas entender el estado de inhibición transmarginal que sufres en la relación de amor cero es como si se te hubieran fundido los fusibles en España decimos se han fundido los plomos cuando una sobrecarga eléctrica termina con el circuito o el circuiteado eléctrico y hace que ya nada funcione pudiendo arrasar verdaderamente todos los electrodomésticos de la casa por un golpe de excesiva tensión el cerebro reacciona exactamente igual que tu sistema eléctrico cuando recibe una sobrecarga de tensión se funden los plomos tu estado de inhibición transmarginal te lleva a un estado absoluto de confusión de pasividad de paralización y por supuesto este estado beneficia los fines aviesos del psicópata que de ese modo ve facilitados sus objetivos de poder seguir con su actividad sin que tú adoptes los cambios tomes las medidas necesarias para escapar para azafar para defenderte o simplemente para poner a buen resguardo tus intereses tus bienes o simplemente tu corazón una de las razones por las que es tan difícil salir de las relaciones de amor cero es por el hecho de que pasado un cierto tiempo en cualquier relación las personas colocan las bases del sistema de apego en el otro miembro de la pareja lo sabéis bien y lo hemos escrito en este canal muchas veces entre los 9 y los 18 meses de relación generalmente en las parejas se coloca en el otro miembro las funciones que tiene el sistema de apego y este es el problema un sistema de apego que en el caso de la víctima del amor cero ha quedado hiperactivado hipertrofiado diríamos por el propio trauma relacional por la propia relación tóxica por la propia violación del alma que ha perpetrado el psicópata o la psicópata y claro el sistema de apego humano tiene como función obtener una experiencia de seguridad una experiencia de consuelo una sensación de refugio o base segura desde la cual abrirnos al mundo y explorar el mundo el problema es que el sistema de apego no pregunta no pide permiso se va colgando o apegando a las personas en las que confiamos para buscar en ellas las bases de cooperación las bases de una vida mejor y por supuesto son los que hacen que al cabo de un cierto tiempo confiemos plenamente en la persona en la que nuestro sistema de apego ha invertido tiempo esfuerzo dedicación el problema es que el sistema de apego ha quedado vinculado al personaje del psicópata en un punto en el que además éste se esfuerza denodadamente porque no desaparezca la vinculación y utiliza las palancas que os he explicado anteriormente para reforzar y mantener vivo ese apego en este caso un apego que se convierte en apego al perpetrador en lugar de desaparecer la vinculación en lugar de desaparecer el atractor extraño que siempre es el apego a alguien este apego es reforzado con el maltrato con el paso del tiempo con el paso de los años y con el enorme sufrimiento que lleva aparejado esa estrategia del doctor Jekyll Mr. Hyde la de Cal y la de Arena el aparecer como velevolente estupendo un amor y luego descubrir la traición la mentira la triangulación la denostración típicos de la fase de Descartes no te extrañe pues que si estás sufriendo el amor cero te encuentres en esta situación de marasmo que estoy describiendo te estás preguntando 22 horas 48 minutos ¿cómo es que este psicólogo está descubriendo o describiendo tan fácilmente mi vida? describiendo lo que yo siento lo que yo experimento si no me conoce de nada la razón querido es que este esquema del que estoy hablando es el arquetipo habitual en todas las relaciones de amor cero en todas las relaciones que involucran psicópatas integrados y víctimas completamente normales porque lo que estoy contando te vale para cualquier ser humano que lamentablemente se haya cruzado con estos personajes y lamentablemente esté viviendo los mismos exactos síntomas que yo te estoy describiendo la verdadera y auténtica violación de tu alma el verdadero ser del psicópata no es ese ángel de luz que aparece a veces en la máscara sino una entidad oscura fría perversa dotada de una no excesiva no siempre es excesiva su inteligencia pero siempre la poca o mucha inteligencia que tienen está puesta al servicio del aprovechamiento oportunista de tu vulnerabilidad de tu debilidad de aquello que te ha hecho fácil presa para ese ente psicopático no podrás asumirlo porque crees que ese ser tan maravilloso ese ángel de luz se te ha caído se te ha derrumbado seguramente porque su estrategia te había llevado a convertirlo en un ídolo al que adorabas al que te sometiste por el que pasaste carros y carretas cosas que nunca jamás soportaste ninguna otra relación cosas que nunca le hubieras permitido a ningún otro ser humano mucho menos a ninguna pareja que hayas tenido antes eso es lo que explica que permanezcas en este estado de parálisis de inhibición transmarginal de confusión de disonancia cognitiva y por tanto de no hacer nada ante lo que estás viviendo como algo extremo quizás y lo digo sin ninguna exageración la peor experiencia que puedas atravesar a lo largo de tu vida su enorme locuacidad el desparpajo con el que miente la facilidad que tiene para cambiar de temas para llevarte a su terreno para darle la vuelta a la conversación te lleva a que al final de nada sirve intentar preguntar por las razones de su conducta preguntar e inquirir pedir explicaciones a cosas terribles que te está haciendo y por tanto llega un momento en tu vida que vas a tener que elegir entre seguir adelante mirando a otro lado siendo la víctima de esos daños que acabo de describir que representan una verdadera violación del alma o tomar las determinaciones que en tu vida te lleven a una vida mejor aún te queda lo peor y de esto hablaremos el próximo domingo en la tercera parte de esta serie de tres programas que estamos dedicando a las señales las tres grandes señales del amor cero te queda zafar del daño psicológico y emocional que en tu vida genera esta violación del alma te quedará tristemente un territorio devastado destruido por el trastorno de estrés postraumático que quedará por delante un periodo de recuperación incierto que puede durar más o puede durar menos dependiendo de las herramientas que apliques para curar y calmar esta herida que acabo de describir te quedará un tiempo en el cual como una travesía del desierto vas a pasarlo mal pero un periodo que ciertamente contiene al otro lado una vía de salida una esperanza un nuevo mundo hay vida más allá del amor cero hay vida más allá de la relación con un o con una psicópata hay vida y experiencias gratificantes y verdaderas relaciones de pareja y felicidad que te espera pero ciertamente una vez que adoptes medidas que tienes pendiente a adoptar y que hasta ahora no has podido no porque seas estúpida o complementaria o irracional o dependiente emocional sino porque te has cruzado con uno de los personajes que más está abundando y cada vez más abundan en una sociedad psicopatizada narcisistizada por los poderes de este mundo que ciertamente ellos mismos se manejan entre psicópatas por psicópatas y estando al mando otros también que hay que definir como tales espero que hayas entendido los contenidos de la violación del alma y sobre todo esto no es un curso de psicología aunque hay aquí más psicología que en muchas cátedras universitarias esto es un conocimiento que si no te lleva a la acción si no te lleva a implementar cambios en tu vida no sirve para nada conocimiento enciclopédico palabras bonitas palabras sabias entretenimiento para una tarde noche de domingo pero nada verdaderamente útil espero que la utilidad la saques cuando pongas ya cuanto antes para luego es tarde medidas cambios que mejoren tu vida y que te hagan zafar de la relación de amor cero por cerrar esta noche porque esta ha sido una noche dura ha sido una noche intensa y este programa no es para que te lo tragues de un golpe sino para que lo vayas poco a poco tamizando pasando lo puedas digerir porque hay mucha información muy dura muy difícil de aceptar y sobre todo una información que está dirigida como todo lo que hacemos en este canal para que salgas de tu estado de paralización de inhibición transmarginal y seas capaz de adoptar medidas que pueden ser muy dolorosas en el corto plazo pero que te deben llevar a una mejor situación global para ti a una situación que te haga salir adelante que te haga experimentar de verdad una felicidad no puntual no pasajera no una euforia como la que te procura tu psicópata una experiencia que te ha de llevar a lo mejor de ti mismo a una verdadera búsqueda de las razones por las cuales el próximo día el próximo domingo hablaremos más en profundidad de esa vulnerabilidad previa y sobre todo de la forma de calmar paliar sanar el trastorno de estrés postraumático que es la clave del daño la verdadera clave de bóveda del por qué el amor cerveza es un problema incomparable a ninguno en psicología clínica y por eso lo que te recomiendo es que esta noche vuelvas a repasar esta emisión tomes notas pero no tomes notas como un alumno de psicología aventajado sino como una víctima que en cada punto vea a qué se refiere en su vida esto que hemos explicado y qué cambios concretos debe implementar en cada uno de los puntos para intentar primero hacer pie ver la realidad como es no como quisiera que fuera la realidad y tomar las riendas de tu vida convirtiéndote en protagonista de tu propia salida del amor cero recuerda hay vida más allá de un psicópata hay vida más allá del amor cero y a esa vida verdadera vida con v mayúscula estás destinado no a una mera supervivencia no a meramente intentar sobrevivir y llegar a la mañana siguiente se trata de que busques las condiciones de una verdadera plenitud existencial primero en lo personal y después si así lo deseas por qué no en una relación sana que te nutra que te haga feliz en la que puedas dar y recibir amor en la que puedas otorgar y también esperar reciprocidad por parte de la otra persona esas relaciones aunque ahora no lo creas existen están ahí son para ti no te conformes con menos buenas noches suscríbete a la Armada con más te conformes 가족 con más suscríbete y ¡Gracias!